Un corrido he de cantarles a toditos los presentes Pa' recordar a un amigo que ha luchado por su gente El pueblo nuevo Durango, orgulloso de tenerte Juan González, Aratiombre, ¿de quién me estoy refiriendo? Marzo del 56, fecha de su nacimiento En plena Semana Santa, alegraste el momento Cumplido tenía trece años, el dolor se hizo presente Le mataron a un hermano, a traición sin defenderse Al tomarlo entre sus brazos, Dionisio encontró la muerte Por Morelos y Rodeo, piscando allá por San Luis Trabajando en los tractores de Victorino y Don Crini Para salir adelante, Juanín tuvo que partir Emigro hacia California de los Estados Unidos Con sus hijos y su chiata a San Antonio se vino Aunque su salud no es buena, él no se da por vencido Por todo el 57, lo tiene bien recorrido En su trocona del año, visitando los amigos Familiares y hermanos de su pueblito querido Es un hombre muy sincero, no se le puede negar Con don Alberto González, siempre le gusta tomar Su cerveza favorita, la modelo y Miller Lite Su deseo cuando él muera, lo lleven a descansar A ese panteón de Morelos, por ser su tierra natal Y con música norteña, Juan se quiere festejar